Es un gran reto y los retos siempre vienen acompañados de miedos. Miedo a la comparación y a no estar a la altura de una oportunidad como esta, pero eso, justamente, es lo que hace que valore y disfrute aún más este personaje. Me encanta esta historia, siempre he sido fan, no sabía que estaban haciendo una nueva versión y este proyecto llegó a mí en un momento muy inesperado. Mande mi self tape desde Londres, donde estaba viviendo y estudiando, después de eso las cosas se dieron muy rápido y pues aquí estoy. Estoy muy agradecida y muy emocionada. Sí, así es. La güera me abrió las puertas de Telemundo y estoy muy agradecida y me siento muy orgullosa de lo logrado. Yo siempre me he considerado una actriz muy afortunada. Soy una mujer de retos, no soporto el conformismo y siempre doy todo en cada proyecto y cuando no estoy trabajando, estoy estudiando o encontrando nuevas formas para mejorar y seguir creciendo. Soy cerca, soñadora, intensa, muy loca, apasionada, río con el alma, grito con ella, amo mucho y soy muy agradecida con las oportunidades que me da la vida. Tengo muy claro que quiero y que no quiero en mi vida profesional y me he trazado un camino, con los años que me ha traído a un lugar en donde hoy me encuentro muy feliz y plena. No, siempre fue una pasión oculta, pero pensaba que mi camino era otro. La actuación me encontró a mí sin que yo la buscara realmente y hoy es lo que me mantiene cuerda, no me imagino hoy haciendo otra cosa. Empecé a estudiar actuación a los 15, 16 años con Patricia Reyes Espíndola, que es mi tía, y fue mi primer acercamiento con este oficio. Posteriormente me buscaron de la Escuela de Actuación de Azteca, CEFAT, para entrar a estudiar con ellos y así lo hice. Fue la oportunidad enorme que me brindaron y a partir de ahí gracias a esas personas que creyeron en mí, fue que yo empecé a enamorarme de esta carrera. Empecé a trabajar en 2007 con Azteca y trabajé en unas 12 producciones distintas con esa empresa. Me acuerdo perfecto. Fue terrible. Llevaba apenas uno o dos meses de haber empezado a estudiar en el CEFAT e hice una participación muy pequeña en una telenovela bastante exitosa en ese momento que se llamó Se busca un hombre. Yo no entendía nada. No entendía dónde estaban las cámaras, mi marca, mis luces, nada. Repitieron la escena mil veces porque no dejaba de tapar la cámara de la otra actriz que fue muy paciente conmigo porque, verdaderamente, fui un desastre absoluto. Salí aterrorizada y muerta de la pena. Me hace feliz mi familia, mis amigos, mi hogar, comer rico, poder viajar. Soy una persona que ha aprendido a disfrutar mucho las cosas más simples y sencillas. Me gusta tener un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. Me gusta tener espacios largos entre un proyecto y otro porque me hace muy feliz poder tener tiempo para disfrutar otras áreas de mi vida. Valoro mucho mis espacios y mi soledad para poder leer, escuchar música, tomarme un vinito, tirarme en un parque o escaparme a alguna playa o montaña. Me hace feliz la libertad. Edit post.